Bien, vamos a continuar con el programa Trabaja Perú que va todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana a través de TV Perú y que llega usted gracias al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es tiempo amigos de presentarles el Tip Laboral de la Semana. Gracias Guillermo. Muchos creen que el prejuicio sobre la mujer que trabaja es un tema ya desfasado, pero la realidad no es así. ¿Cómo lograr que su jefe se percate de que están ahí? ¿Qué hacer para conseguir ese aumento o ascenso? Los siguientes tips resolverán todas estas dudas. Tome nota. Uno de los errores comunes que cometen las mujeres es creer fielmente que el medio donde se desenvuelven es equitativo. Muchas veces hasta piensan que no importa el hecho de ser mujer, cuando en realidad es todo lo contrario. Algunos directivos aún creen que las mujeres pueden no trabajar tan duro o dedicar el mismo número de horas que los varones. Para superar esta creencia se sugiere ofrecerse a realizar más actividades. Los empleados que son los primeros en alzar la voz en las reuniones suelen ser vistos como personas más seguras que aquellos que hacen sus comentarios hasta el final. Además de llamar la atención sutilmente acerca de tus logros. Ya reza el refrán, el que se enoja pierde. Todos sabemos que el trabajo puede ser estresante, sobre todo en un difícil ambiente laboral. Las mujeres que lloran tienen más probabilidades de arruinar su credibilidad ante sus colegas y jefes. Para evitar desmoronarse es preferible tomar tiempo fuera del trabajo para pensar en situaciones que las hacen sentir mal y practicar cómo lidiar con ellas de forma calmada. No es fácil admitir nuestros errores, pero es necesario hacerlo. Debes escuchar educadamente las críticas negativas. De esa manera, demostrarás ser una trabajadora receptiva y fuerte. Si tu jefe te señala un error, evita reaccionar a la defensiva y date tiempo a pensar si tiene razón o no antes de hablar. Las habilidades al hablar y la forma de vestir tienen un impacto directo en la percepción de los demás. Debes de echar un vistazo de cómo se visten las empleadas exitosas e imitar su estilo. Cuando se comuniquen, deberían ajustarse a frases simples y seguras. Mientras más palabras usen, el mensaje sonará más ligero. Este, amigos, ha sido el tip trabajo de la semana. Nos vemos hasta la próxima. Chao.